No nos calamos asesinatos, que no nos calamos más detenciones, que no nos calamos más heridos y que aquí están los estudiantes echándole pichón para lograr un cambio en Venezuela. Que ni echándole todo el pichón, este gobierno nos va a sacar de la calle. Mañana marchamos. Querían a los estudiantes en la calle y aquí estaremos, luchando por nuestro país. Venezuela es nuestra. Es por eso que mañana nos vemos en Plaza Altamira a las 11 de la mañana donde saldremos a marchar todo el pueblo venezolano a seguir demostrando que aquí queremos un cambio y que este gobierno lanzó y colocó...